Vale, vamos a tirarle directamente pokeballs Porque si le pico con algo seguro que lo debilito Vamos a ver si entra a la primera Como el taronflame que capturamos antes Tres Y capturado a la primera solo con Con esa espora Vamos a ver que ataques tiene, vamos a ver que Vamos a tirarle una nido ball a ver si entra directamente Bastante, solo tengo tres Pero bueno, lo vamos a utilizar ahora Bastante solo tengo tenido con espion entrando a la primera Y talonflame entrando a la primera Este flarence me resiste un poco más Pero bueno, en este nido Vuelve a entrar a la primera, seguro Tengo muy buenos pokemon De tipo fuego, pero tengo muchos Y no voy a poder usarlos a todos, gente Tengo talonflame, tengo delfox Tengo kilava Tengo flareon Tengo Tengo algunos más Tengo a bullpix De momento ya tengo contados cinco de memoria Y sé que tenía algunos más por ahí También pájaros tengo un montón, gente Pero bueno Cogemos a este A ver se forzad el cambio puede estar bien Sí, de hecho Hemos capturado hoy A bullpix O sea, a bullpix A flareon con cola dragón Y hemos capturado antes a espion con rugido O sea, nos han salido Un montón de pokemon de los mismos tipos Y demás Un montón de pokemon muy buenos Con naturalezas En especial Salvo la del flareon Creo que era neutra No me he dado cuenta Creo que era neutra Y dos ataques De cambio De pokemon Lo cual está bastante bien Lo malo de eso Que tengo tantos pokemon De tipo fuego Que son muy buenos Pero es que voy a tener que usar Uno como mucho dos Y delfox Por naturaleza Y por ataques Creo que va a ir sí o sí Dentro al equipo Con lo cual ya voy a tener también Conflicto Porque espion Probablemente por la velocidad Y por el ataque especial También vaya al equipo Y ya serían dos pokemon Tipo psíquico en el equipo O sea que es una putada Creo que Entrarán Delfox Casi 100% Y probablemente O el talon flame O No sé O bullpix También creo que estaba bastante bien Pero Son demasiados Gente Son demasiados Vale Vamos a ver con que estoy abriendo Porque creo que es el masquerade Y no me conviene Oh puto Rotom Tío cállate Vamos a meter el turbo Tienes razón Mejor guardo Pues si Venga Vamos a guardar Y llevamos tres capturas Pero vamos a poder hacer Otras dos Justo después de De la siguiente prueba Vamos a ver si hay rotombola Justo después de la siguiente prueba Vamos a poder Hacer otras dos capturas Muy cercanas Vale Vamos a cambiar a kundalf Y vamos a abrir con Jin Vamos a abrir con Jin De hecho Este Jin También es una muy buena opción Para Para ser el Pokémon tipo fuego Que vaya a estar en el equipo principal Pero es que tengo muchísimos Tengo demasiados Las capturas de hoy Talon flame Puede estar muy bien Pero es que también tengo demasiados pájaros Y si por ejemplo Quiero meter a Pidgeot O quiero meter a Autocannon O quiero meter a A masquerain Que masquerain Va a entrar 100% Si quiero meter por ejemplo A talon flame Tengo conflicto con masquerain Porque van a entrar los dos Serían dos voladores Y voy a meter a delfox O sea que serían dos fuegos Pero delfox También voy a meter a espelda O sea que serían dos psíquicos En el propio equipo Tendría dos psíquicos Psíquico fuego Psíquico Y ya está Luego Volador fuego Volador Bicho Va a ser un puto caos Porque es que Todos tienen Tipos entrelazados Y tengo demasiados Pokémon que Con tipos entrelazados Va a ser una putada Y por cierto Ese Audino Va a ser un Mega Audino Ya en el anterior stream Me sería un Mega Audino Y este no va a ser menos Pero 100% Vale Creo que era tipo normal De base Y luego tipo hada Picotazo venoso No le va a quitar mucho Debería pegarle primero Con un asco Por staff Aunque va a usar La mega piedra de primeras Lo malo de Jean De momento es que No tiene demasiados ataques Con mucha potencia Así que bueno Voy a empezar con picotazo veneno A ver si lo enveneno Y se va a activar La Audinita del Audino Enemigo Se activa Más uno Al contador de Megas Hoy están siendo Bueno Están siendo Iba a decir Especialmente hijos de puta Pero todos los días Son así O sea Todos los días Casi todos los entrenadores Me sacan legendarios Casi todos los entrenadores Me sacan Dime que lo envenenas Vale Nada Conversiéndose Ha sido un golpe crítico Y le he quitado una mierda Incluso siendo muy efectivo Porque no tiene potencia El ataque Lo he dicho Muchas megas Muchísimos legendarios Y ya llevamos De hecho 11 megas 2 megas En este puto stream Llevamos como 3 legendarios En este stream El Zapdos El Suricul Y no me acuerdo Del otro Pero llevamos 19 legendarios Y 11 megas En lo que llevamos De De lo que Y no vamos Ni por la tercera prueba Que la vamos a hacer ahora O sea Se están puto pasando Vale Vamos a cambiar Porque Jin Bueno Creo igual con Con Ascos Puedo Puedo meterle algo No mucho más No mucho más Aún así Nos está haciendo Solo con versión 2 La audiencia enemiga Ha cambiado tipo roca Vamos a hacer látigo cepa Está haciendo solo Con versión 2 Así que creo que voy a seguir Con kilaba todo el rato No le quito mucho Brillo mágico Vale No me quita demasiado Vamos a meter El buen turbo Vamos a hacer látigo cepa Espero que no se cambie El tipo con conversión 2 Aunque le quito muy poco Puedo Puedo derrotarlo Ya que no me está haciendo Ataques demasiado Nos está haciendo todo el rato Con versión 2 Y con el otro Aquí no me quita mucho Se ha cambiado a tipo veneno Así que le voy a meter Con Ascuas Por ejemplo Vamos a meter turbo A ver si Ahora estoy pulsando Todo el rato Control Z En el chat de TheTins Voy a poner El control de directo De Facebook Ah Tenemos un comentario Por Facebook ¿Cuál inicial Recomiendas para este juego Y por qué? Vale En este juego Séptima generación Comentario de John González Te recomiendo Si quieres que salgan Tus comentarios Por el directo Lo que es por la pantalla Del directo Que vayas a Twitch También Y a tu pregunta Raulet Liten o Poplio Es una pregunta Bastante complicada Teniendo en cuenta Que solo me he pasado El juego base Una vez Y todo lo demás He hecho Random Blocks Y demás Ahora bien Incineroar Si te viene Con intimidación Yo creo que puede ser La mejor opción Simplemente Por la habilidad Porque un incineroar Fuego siniestro Con la habilidad Y intimidación Puede ser muy buen Pokémon Para abrir los combates Y luego si por lo que sea Me estoy refiriendo Al competitivo Sobre todo Si abres un combate Con incineroar Ya te aseguras Que el ataque Del enemigo Va a estar bajado Y para VGC Y demás También está muy bien Abrir con incineroar De primeras Solo por la Si te viene Con intimidación Si te viene Con bar de llamas Ya es mucho Vamos a continuar Vamos a continuar Con la tercera prueba Una prueba Que es bastante Bastante fácil Son puzzles Muy sencillos Y salvo por el dominante Y demás De hecho podemos continuar Por la izquierda Que habrá más objetillos Y demás Hay un combate También contra entrenador Que creo que nos tira De hecho había una MT Voy a hacer primero Lo que es la tercera prueba Luego iré por la izquierda Dependiendo de como acabe La tercera prueba Y además a coger la MT Y los objetillos Y hacer los combates Contra entrenador Y luego iremos a capturar Dos nuevos Pokémon Así que Se vendrán dos nuevos motes Para stream Cualquiera que me deje Que quiera Los motes de los nuevos Pokémon Cuando salgan Que me lo vaya diciendo Por comentarios Y se los daré Hasta entonces Vamos a hacer La tercera prueba La prueba de Kiawe Que es simplemente Una prueba de memorización Bastante sencilla Porque nos dan Varias opciones correctas Que yo siempre Me quedo rayado Porque es en plan Me quedo rayado Porque hay varias Que son correctas Entonces no se cual poner Porque varias son correctas Las otras veces No sabía que varias Eran correctas Quería que era solo una Y por eso me Me confundía Vale Aquí está uno Para cada lado Y uno mirando al centro Muy sencillito Vamos a A ver que es lo que cambia Eso o sea Es para niños pequeños Es muy sencillito Vale Uno está mirando A cada lado Pero antes El del centro En vez de mirar Hacia nosotros Está mirando hacia arriba Maraguay del centro Vale Y ahora Creo que si fallamos No Cuando acertamos Se viene un combate Y yo creo que estoy abriendo Con Mascraine Se viene un Pidgeotto Que de hecho Lo tenemos en Capturado Así que sabemos Más o menos Los ataques Que nos podemos esperar Y sé que Este Pidgeotto Tiene pulpo cañón Y hueso palo Así que Killava Jin No es muy bueno Para abrir Contra este Pidgeotto Vamos a cambiar directamente Y deberíamos cambiar Por alguien que tenga Ataques de tipo eléctrico Sobre todo Creo que no tengo Nadie con ataques De tipo eléctrico En el equipo Creo que Red No No tiene nada Kundalph no tenía Podría Sacar a Kundalph Lo malo que tiene Desventaja en tipo Porque Este tipo bicho Y contrapolador Sufre bastante Lo bueno es que Sé que Pidgeotto No tiene ningún ataque Que le joda Lo malo es que Kundalph se me va a pasar De nivel también Pero bueno Vamos a sacar a Kundalph Con Rayo Aurora Vamos a hacer el cambio Ya de primeras También Le hacemos intimidación Así que bajamos aún más Las stats De este Pidgeotto Intimidación Hace efecto Vale Y no he llegado a ver Que ataque ha hecho Creo que era Tornado O algo así Justo me ha pillado Bebiendo agua Muy efectivo Justo había dicho Que no tiene Ningún ataque efectivo Y Se me ha olvidado Que tiene varios niveles Mero que mi Pidgeotto O sea que Yo le he hecho Olvidar ataques Que Que esa Pidgeotto Si que tiene Rayo Aurora Debería caer de una Porque tengo un montón De ataque especial Cae en el one shot Vale Y la primera fase De la tercera prueba Superada Jin sube al 24 Colmillo rayo Me hubiera gustado más Que aprender algo De fuego Para pegar por stab Y demás Pero colmillo rayo 65-95 Que puede hacer que Retroceda O se paralice A Jin Parece que va Bastante más Por especial Pero aún así Me están haciendo falta Ya ataques con más potencia Que el látigo Que el látigo cepa Ascuas O picotazo Venenoso Así que Buen ataque Que nos aprende Que nos aprende Jin Aparte más variantes Porque tengo poquitos Ataques tipo eléctrico Sobre todo No tengo ahora No tenía ahora mismo Ninguno en el equipo Así que si ahora Me salen Pokémon voladores No tendré que hacer el cambio Como he tenido que hacer ahora Contra este Pidgeotto Vamos a la segunda ronda Vale El montañero mira hacia arriba El justo el Maruwa Que está por detrás Mira dirección contra ella Izquierda Y derecha Los otros dos Vamos a ver Como veis Es muy sencillito Simplemente memorización Y poco más Vale Cambia Donde mira el montañero A donde mira el montañero Perfecto Vale Siguiente combate Vamos a ver Que nos sacan ahora De hecho es combate Contra el montañero Que se transforma Por arte de magia En una de las fundaciones En el pavo este Y tiene uno Va a ser Un ratata Tan serio A estas alturas O sea Todos los Los entrenadores Normales Me sacan legendarios Y me sacan Megas Ya lo habéis visto O sea Y ahora me sacan Un ratata Lola Vale Ok Vamos a meterle Con colmillo a rayo No me voy a dignar Ni a sacar Algo super efectivo Contra él Media vida Y paralizado De una Hiper triste Psico onda Hiper triste Que a estas alturas Me sacan Con un puto ratata Que me ha quitado Bastante vida Por cierto Pero bueno Vale Colmillo a rayo De hecho Debería haber aprovechado Para curar a Aquilaba Porque luego Vamos a tener Al dominante Y Ostia De hecho Le he cagado Bastante gente A ver si me puedo curar A la siguiente Porque Se me había olvidado Que el Pokémon Con el que fuera A toda la prueba Ahora no lo puedo cambiar Entre fases de la prueba Y demás O sea Voy a abrir Contra el dominante Con Quilaba ¡Gracias!